¡Ahhh! A ver Dilbro, ¡marcale men! ¡Marcación! ¡Marcación de mapeación! ¿Qué? ¿No lo vamos a marcar? ¡No lo vamos a marcar! ¡Vamos para acá pues! ¡Venga pues! ¿Qué color es este men? ¡Venga, naranja! ¿Cómo se siente? ¡Ahhhh! Gracias! ¿Tengo flaca? ¡No me metes acá! ¡Ahhh! ¡Me rompí las patas! ¿Tiene gente aquí? ¿Están ahí arriba? ¡No me metes acá! ¡No me metes acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene dinero para comprar, ay no hay tienda, ¿qué? Tiene dinero para comprar, ay no me lo contaron, nada ya lo revivieron. ¿Cristal? Yo Hay uno ¡Me vine a entregar! ¡Aguas, peta, aguas! ¡Está toda la espada ahí! ¡Ahí va! ¡Tres! ¡Es el de fútbol! Están levantando el que dijo el pan caliente Se tiró al final ¡Ah! ¡Tres! Por aquí hay gente ¿Vamos con Dilbro o no? ¿Vamos por el lado? Sí, el lado Hay gente Hay gente aquí abajo Hay gente aquí abajo ¡Esto es justo en tu tail! ¡No, no, no! No, no, no! Están campeando, están campeando aquí ¡Perdas camperas! ¡Ahí está, está arriba! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Pero están jugando con todos con la carabina! ¿Vamos a probarlo? Ajá Ahorita hay otro que me mata con otro Ahí tienes todo para triunfar ¡No, no! ¡No! ¡No! Abajo Están aquí los dos Otra y arco Si les entiendo a la área Bien chepan caliente Ya se saben, clacas bien chido ¿Ya qué? Clacas bien chido, viene cayendo alguien conmigo Va para allá, va para allá Ya se las marqué, va por el coche Está por el coche, fue por lo, fue por lo, lo pueden cazar bien chido No, por... Por aquí atrás hay otro ¿Vamos coche? Sí, sí, sí Necesito placas Toma, toma, toma Una nada más Voy a comprar... Ah, tengo yo igual una Puta madre No, doble ¿Dónde? No, eran dos estén Cúbrete, cúbrete, cúbrete Oh, ya Escopeta el perro Me tragué las dos betis, güey, no mames Ahí está Ah, está Ojeición Aguas arriba , arriba Plus Bol menos Que prol, que prol, queefan Queda la verga Por ahí, por ahí Prea la Me ha metido La vitelé Miren acá muchos eh, tienen un equipo completo Esto era muy raro eh, el oddbot Un chorrafa de pistolas no subía Yo me metería a la zona de pan caliente para que no te casen Igual había pesca porque igual venía gente No importa, vamos a tener ventaja nosotros Hay gente aquí arriba Tengo gente aquí arriba de mi eh Cae otro Hija de la madre No manches Agua speed up a menos de 3 Puedes sombrar pan caliente al otro cote ¿A cuál? A nuestro compañero Atienda, 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 atienda A ver si no me matan eh Hay un vendedor si necesitan suplices Métete, mete pa acá, mete pa acá Aguas, aguas, aguas Están por acá Están por acá, están por acá Ah, marca Tienen que salir esos güeyes Tienen que salir esos güeyes Según yo aquí hay gente Creo que atrás de nosotros Arriba Abatido, abatido Cúbrete Te ganaron mal no? Ah, con quemada Ay el ataque Tengo Tengo ¿Te puedes cubrir? Eh, bueno aquí estoy yo Me puedo pasar ¿Están marcando? ¿Dónde están? No pues fue el ataque aéreo Vamos a escuchar Ok Cúbrete, cúbrete Híjole No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ah, me reventaron Hijo, fue el Franco Sí, váyanse, váyanse, váyanse Aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene Yo soy Marco No, hay dos No, no No, no No, no No, no Dos contra uno, dos contra uno Tengo que estar acá Arriba Ahí está Nosotras dos Wuuu Ah, sí, sí Chido, man, chido Van a ser Philly gaming De Twitch, allá Ah, mal, yo creo que me detiro con esta, eh ¡Ganando! ¡Hey! ¡Déstate! ¡Déstate! ¡Mami! ¡Manko! ¡No fallece! ¡No fallece! Chido ¡No fallece! ¡Diliro! ¡No fallece! ¡Ctrl-shift-A-C!